Amigos del canal del fútbol, barcelonistas especialmente, nos encontramos aquí con Matías Soyola, con Mati, el Capi, que se despide formalmente del fútbol, así que conversaremos un ratito con él para que lo conozcan un poquito más, y estamos con Gaby Alcibar. Gaby, bienvenida. Así es, bienvenido, Matías, qué gusto acompañarlos en un día especial también, puesto que se están rindiendo también diferentes su homenaje, es uno de ellos el homenaje de sus amigos, para Matías Soyola, que se despide del fútbol y que no solo pasa a ser un ícono del mundo barcelonista, sino creo una persona muy importante en el fútbol ecuatoriano, y hoy se despide, pero seguramente lo tendremos muy de cerca igual. Bienvenido, Matías. Le caímos de sorpresa a Matías también, no se lo esperaba. Matías, bienvenido, y primero preguntarte, ¿te imaginabas quedarte 13 temporadas en Barcelona cuando llegaste en el 2019? ¿Qué tal? Bueno, buenas buenas noches a ambos. No, la verdad que no, siempre cuando llegás pensás o te ilusionás con que te va a ir de la mejor manera, sin lugar a duda nunca imaginé estar tantos años en el país, tantos años vinculado al club, que después toda mi familia sea grande en Ecuador, gracias a Barcelona. No, la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, ya habiendo vivido todos estos años, la verdad que fue hermosa la experiencia de ser parte de todo, de Barcelona y bueno, y también del país, de Ecuador. Muchas veces se pregunta qué hiciste, cómo tomaste la decisión, pero creo que es importante quedarse también con el qué se siente. ¿Qué sientes en estos momentos en el cual pues llega la carrera del futbolista profesional a su fin, pero se abren otras puertas? No, bueno, la verdad que feliz de haber vivido o haber recorrido todo esto desde muy temprano, de los 14 años que me fui solo a vivir a Buenos Aires, ilusionado con ser futbolista profesional. El cordobés no se fue. No, no, el cordobés no se fue, no, se mantiene. Y bueno, feliz de haber vivido, como te decía, un camino con cosas extraordinarias, otro no tanto, pero bueno, es parte del fútbol, es parte de la vida también, pero en el global la verdad que ha sido una carrera maravillosa, que la he disfrutado al máximo y si bien seguramente extrañaré el día de mañana los que es ser futbolista, la verdad que me quedo más con con lo vivido y haber disfrutado todo eso. Matías, ¿qué significa Guayaquil para ti? No, bueno, es ya prácticamente, bueno, en mi casa, mi ciudad, o sea, si bien amamos de donde yo nací, de Río Cuarto, Argentina, también nos sentimos muy ecuatorianos, muy guayaquileños, también el sentirnos así nos los transmiten nuestros hijos, o sea, nuestros hijos... Que son guayacos. Son guayaquileños, sí, o sea, nos da mucha risa con Agostina, con mi esposa, porque ellos hablan guayaquileños, o sea, y por ahí hablan con los abuelos en Argentina y se le cambia la tonada para el argentino, pero pero bueno, con palabras típicas de acá de Ecuador, sí, sin lugar a dudas, y bueno, y ellos también, por ellos es que nosotros decidimos también radicarnos acá, nos sentimos muy a gusto en el país, hemos generado vida social fuera del fútbol gracias a ellos, y bueno, la verdad que nos sentimos, la verdad que muy a gusto con el país. ¿Hubieses cambiado algo? Miras para atrás, ves una carrera larga, exitosa, en un lugar donde encontraste quizás tu casa, le pasa mucho a los jugadores, no encuentran tal vez su casa en un lugar específico, la encontraste aquí en Guayaquil, en Barcelona, ¿Hubiese habido algo que quizás hubieses cambiado o que te faltó por conseguir? No, bueno, bueno, siempre si se pone a hilar fino, o sea, me hubiese encantado ser campeón de algo internacional con el club, me hubiese encantado por el paso de la selección, también tener la posibilidad de clasificar a un mundial, pero bueno, siempre uno también espera lo mejor, pero con lo que viví, con lo que me tocó vivir, la verdad que estoy muy feliz, te vuelvo a repetir, o sea, he disfrutado de cada momento, y bueno, y el haber dicho hasta acá llegué, basta, o sea, me voy conforme conmigo mismo, también desde mi lugar, desde la forma también, porque somos seres humanos, nos equivocamos, en el fútbol me han salido las cosas bien, me han salido las cosas mal, pero dentro del campo de juego, ¿no? Pero con la tranquilidad también de haber dejado todo, también respetando la institución que representaba, tanto Barcelona, como el último año Guayaquil City, así que bueno, feliz por eso también. Matías, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste hasta aquí, la carrera? Porque recordamos, el año pasado se había hablado de la posibilidad de que te retiraras, al final tú dijiste, quiero jugar un año más todavía, fuiste a Guayaquil City, junto con Abril, que también es amigo tuyo, pero ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste hasta aquí? Ya siento que cumplí mi parte de futbolista. No, bueno, ya cuando uno ya me iba acercando, uno prácticamente ya se da cuenta que puede jugar hasta los 35 o por ahí, más menos. Yo siempre dije desde hace años que quería jugar hasta los 40, que iba a trabajar o a cuidarme para poder llegar en plenitud. Obviamente también ir viendo ya con esa edad avanzada, año tras año, cómo me iba sintiendo y también si en alguno de esos años sentí interiormente, no sé, que jóvenes de 10, 15 años más chicos que yo, ya no los podía agarrar como de lugar, o sea, ya darme cuenta de, bueno, de dar un paso al costado, ¿no? Por suerte no fue así, también me preparé justamente para eso, para poder estar a la paz. ¿No fue traumático? Porque muchos jugadores dicen que es muy traumático, les cuesta. No, hasta el momento no, por eso yo siempre dije que quería jugar hasta los 40, de hecho, bueno, cuando salí del club, yo decía, bueno, quiero jugar un año más, me siento bien, siempre dije que quería jugar hasta los 40, me abrió las puertas Guayaquilcita, al cual estoy también muy agradecido a Miguel, a Paul también, a Dani Viteri, mi amigo, y ya jugando un año en el club, ya habiendo cumplido los 40, que es lo que siempre que hice, ya después sabía que era hasta ahí nada más. Entonces, tampoco fue difícil tomar la decisión de dejar de jugar, por más también que el mono Viteri me insistió, me dijo, jugá un año más, que estás bien, me daba para adelante, quizás porque es mi amigo, ¿no? Pero, pero nada, yo dije que no. Entonces, he tenido la suerte también que muchos no pueden de decidir hasta cuándo y, bueno, y empezar otra cosa nueva que, bueno, veremos qué será de aquí en adelante. Así es, se retira por todo lo alto, ¿no? Esa suerte de poder retirarse de esa manera y con las puertas abiertas. Matías, siempre fuiste el del aliento, el del apoyo, el de las palabras a tus compañeros, el del grito de desahogo. ¿Cuál es ese momento con el que te quedas en Barcelona? Y me refiero a momento como esa parte más emotiva que quizás viviste con el club. Lo más emotivo, sin lugar a dudas, fue el haber salido campeón 2012 y el haber festejado con nuestra gente durante siete horas arriba del bus por la ciudad y ver la alegría que ellos nos transmitían a nosotros, ¿no? O sea, ver la euforia, tantos años, esa alegría contenía. Desde la concentración en el partido del Quito. No, sí, sí, fue increíble, claro, pero nosotros salimos campeón un miércoles y nada, bueno, hay una linda anécdota, no tan linda, ¿no? Pero, claro, obviamente entendiendo la alegría de esos hinchas, nos empezaron a saltar arriba de los autos. Dami Lanza hacía menos de un mes que había sacado su auto y después llegó con todo el auto roto y nada, sí, desde ese día, después, bueno, el fin de semana ya jugar sabiendo que éramos campeones, disfrutar en el estadio, en la cancha, en ese partido y de ahí en adelante salir a festejar, fue increíble, sin lugar a duda fue lo mejor o la mejor vivencia que me tocó en el mundo de Barcelona. Ahora, Matías, no solamente el barcelonista tiene mucho respeto, cariño, admiración por ti, sino también el emelexista, el hincha de otros equipos, ¿qué sientes tú al saber que te topas en la calle, en un centro comercial, en algún lado, algún emelexista, te pide alguna foto, te hice algo, algún halago, alguna, a lo mejor el, Matías, me hubiese gustado que llegues a Melec o me hubiese gustado que llegues a Liga de Quito, ¿cómo te sientes cuando eso pasa? Porque hay una rivalidad increíble, tú mejor que nadie lo sabes, entre el emelexista y el personista. Y me sumo con una segunda pregunta, si en algún momento sí tuvo propuesta de Melec también. ¿Estuvo? ¿Tú sabes? Sí, 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 estuve, bueno, en el 2009, justo antes de venir a Barcelona, en ese momento no fue tan oficial, por intermedio de un amigo me dijo, hay interesado de Melec, obviamente me empecé a interiorizar, pero bueno, como no fue algo tan formal lo de Barcelona así, bueno, después terminé viniendo para acá y después relacionado a tu pregunta, sí, la verdad que es gratificante también que que hinchas de otros equipos te reconozcan el esfuerzo o se paren también a pedirte una foto, un autógrafo siendo hinchas del rival. Me tocó vivir una experiencia muy linda que cuando jugamos con la selección en cancha de Melec también fue un lindo momento. Y nada, son cosas obviamente que te quedan, creo que siempre también desde mi parte hacia todos ellos hubo un respeto y todas estas hinchadas de otros equipos también me lo han devuelto de la misma manera, así que bueno, contento también por su relación con los hinchas rivales. Y de aquí en adelante, ¿qué viene? Para Matías Soyola, sabemos que estás terminando tu curso de director técnico, ese es el camino, te lo has ya, te has focalizado en eso y si es aquí en Ecuador. Sí, bueno, obviamente hemos decidido con Agostina erradicarnos acá, también no solamente por nosotros, sino en función a nuestros hijos que lo vemos tan felices acá en el país. Y sí, o sea, a priori mi horizonte es ser técnico, obviamente voy a ir descubriendo, ¿no? Empiezo de cero habiendo ya dejado el fútbol, me encantaría ir por esa línea, pero bueno, uno nunca sabe, sí decididamente relacionado al fútbol, porque es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que he hecho toda mi vida, pero bueno, en un principio te vuelvo a repetir, me gustaría ser técnico, después ligado a la parte deportiva, vamos a ver también cómo se va a ir dando. Matías, el asado no se negocia, pero un plato guayaquileño. No, bueno, me gustan los mariscos, sí, la verdad que sí, no, 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 no soy mucho de comer, o sea, seguimos comiendo en mi casa, como si tuviésemos en Argentina, el pollo a la plancha, sí, medio aburrido también con las comidas, con ensalada, bueno, ahora por mis hijos el arroz está siempre en casa, porque a ellos están guayaquileños, lo que hablábamos antes, obviamente siempre hay un asado en casa o los fines de semana, tratamos de comer ahí en familia, y de acá, de las comidas típicas de acá, me gustan mucho los mariscos, que obviamente en Argentina no es muy usual, sino más bien la carne, pero acá me gustan los... ¿El cangrejo? Sí, me gusta el cangrejo, me gustan los camarones, me gustan el langostino, esas cosas, sin cilantro, eso sí, pero no me podía acostumbrar, sí, sí, me acuerdo que las chicas de concentración, bueno, una genia también, a que les mando un beso grande, ellas ya siempre me tenían preparado, lo que fuese, sin cilantro, porque ya sabían que no me gustaba, así que siempre me atendían de buena manera las señoras ahí de la concentración. Muy bien, Matías, para ir finalizando, el público barcelonista que te lleva en el corazón hoy, y creo que siempre, un mensaje para todos ellos a las puertas, de recibir también un lindo homenaje que será en la noche amarilla, algo muy especial, y que creo hoy capta, por sobre todas las cosas, la atención del público. Sí, bueno, no, siempre digo lo mismo, agradecimiento de por vida, siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron, por cómo me recibieron, no solamente en cada partido, sino fuera, cuando te cruzas con barcelonista, el cariño que me demuestran, la verdad que eso, dentro de cualquier campeonato, cualquier trofeo que uno pueda conseguir, distinción individual, o lo que fuese, creo que también el reconocimiento del hincha y el cariño, que por supuesto es recíproco, es lo más lindo y es lo que más me llevo de esta profesión, sin dudas. Para ir cerrando, Matías, yo me acuerdo que en todas las noches amarillas, en el aplausómetro el que más recibía aplausos, era justamente Matías, era justamente Matías, al que más lo vacionaba. ¿Ya te imaginas del partido del sábado? Me imagino disfrutando con la gente, disfrutando con mis hijos, con mi familia, con mis padres que han venido también acá, así que bueno, eso es lo que más estoy pensando en vivir y que seguramente será una noche única y magnífica como todas las noches amarillas. Muy bien, muchísimas gracias Matías, qué gusto que nos hayas acostumbrado aquí en el canal del fútbol y éxitos en todo lo que se viene.